Únicamente pocos diablos rojos, piratas, están brindando el servicio a esta hora de la mañana aquí en la zona paga provisional de la 24 de diciembre y se han promovido desde algún punto de vista las malas prácticas del pasado de abordar por la puerta de atrás. Y para tener claro el panorama tenemos que mencionar que a partir de las 12 de esta madrugada los operadores del Metrobús, unos 2.400 en la ciudad de Panamá han decretado un paro indefinido a raíz de una serie de situaciones entre ellas violaciones laborales, pero esta mañana hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos y han dicho que se debe a la destitución de más de 80 operadores del Metrobús sin ningún tipo de justificación. Imágenes captadas hace pocos minutos aquí mismo en el área de la zona paga provisional de la 24 de diciembre y también debo mencionar que hay quienes se aprovechan de la necesidad del pueblo panameño, por lo menos en este caso transportistas de Chepo que han establecido una ruta improvisada desde la 24 de diciembre hasta San Miguelito y cobran un dólar a cada uno de los usuarios, esto viajando de manera apreturada en medio de estos diablos rojos. Vamos a escuchar parte de las denuncias que han hecho a esta hora los usuarios del sistema de transporte ante las cámaras del equipo de TVN Noticias. ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Puedo cobrar un dólar? ¿Un dólar? ¿Nosotros vamos hasta la... a dónde? ¿Hasta de... a la... de... ¿cómo se llama eso ahí? Cerro Viento y esa ahí no cobran el dólar ya. ¿De aquí a ahí? ¿Eso es todo lo justo? No, hoy dice que porque hay paro de Metrobús. ¿Cuándo hay paro? ¿Cuándo están cobrando un dólar? ¿Un dólar? ¿Un dólar? No, no es justo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos eso. Entonces ellos aprovechan de que hay paro para subir el pasaje. Ellos mismos suben el pasaje. Impresionante estos testimonios de algunas personas. Y también quiero mostrarle imágenes en estos momentos en vivo de uno de los Diablos Rojos que acaba de llegar aquí. Y las personas de una forma desesperada están abordando este bus por la parte de atrás. Hemos tenido a esta hora de la mañana contacto con algunos operadores de la empresa MiBus, algunos dirigentes que se encuentran en cada uno de los patios del Metrobús. Y ellos mencionan que se mantendrán paralizados hasta que no reciban una orden, por lo menos del secretario general del sindicato, en este caso Atenor Guadamuz, que a esta hora se encuentra reunido en el Ministerio de Trabajo. También quiero mostrarles algunas imágenes de cómo están las filas por parte de los usuarios esperando Metrobús que guarden la esperanza que llegue en algún momento un Metrobús o que se acabe el paro a esta hora de la mañana. Ellos solamente quieren llegar hasta sus respectivos trabajos. A esta hora vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunos operadores consultados por el equipo de TV Noticias a esta hora que se encuentran reunidos en el patio de los pueblos. La manera como la empresa ha tratado a los trabajadores por años. Y por último tuvimos una reunión con el ministro y con la empresa y el sindicato para llevar una actitud de paz laboral. El día 3, el día siguiente, la empresa comienza a votar a los compañeros desde las 4 de la mañana en todos los patios. Viendo esa actitud que la empresa ha hecho, nos indignó sabiendo que esta fecha de mes de diciembre, de navidad, cuando uno planifica con su familia, destituye a los compañeros de trabajo. ¿Cuánto han destituido hasta el momento? Actualmente hay más de 80 trabajadores. Y a esta hora también hemos llegado hasta, como quien dice, el búnker general o el cuartel principal del área este, donde normalmente se reúne la mayoría de los operadores. Se trata del patio del Metrobús de la 24 de diciembre y en ese lugar hay también gran cantidad. Hay aproximadamente 200 operadores que a esta hora deberían estar brindando el servicio, pero han decidido no salir a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar parte de lo que surge a esta hora desde la 24 de diciembre. Nosotros estamos exigiendo el reintegro de todos los compañeros que fueron despedidos el día 3 de diciembre de manera injustificadamente. Nosotros le estamos pidiendo a la empresa que cumpla con nosotros en los horarios de 8 horas. ¿Por qué? Todavía siguen dando en los horarios de 12 horas. Nosotros le pedimos a la empresa que cumpla con los sobretiempos, que nos paguen nuestras horas como tienen que ser. Y le hacemos un llamado al gobierno. Señor presidente, ¿hasta cuándo usted va a permitir que la compañía Mi Bus haga con el panameño lo que le da la gana? Esos buses salen a la calle con desperfectos mecánicos y usted está permitiendo que más de 700 mil usuarios viajen en esos buses y la compañía Mi Bus no le está dando el servicio adecuado. Oye, a esta hora hay miles de usuarios por lo menos esperando por el transporte público. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, nosotros seguimos firmes en las bases. Nosotros lo dijimos. No hablamos de huelga, pero no lo descartamos. Bueno, la empresa incumplió y le faltó el respeto al pueblo panameño y por eso nos vinimos a este paro. Nosotros le pedimos disculpas a todos esos usuarios que están esperando en la calle, pero quiero que sepa que nosotros nos debemos a ustedes. Y nosotros estamos trabajando por el bienestar de ustedes, porque no es justo que ustedes viajen en buses que están en mal estado, con llantas lisas, con llantas reencauchadas, con aires acondicionados en mal estado.